Hola amigos, una ventana de la historia. ¿Lo reconocen? Claro, es el Castillo de Chapultepec, ese corazón de nuestra historia que alberga el Museo Nacional, precisamente de Historia. Y claro, pues él ha presenciado muchas cosas, sobre todo el tema que nos interesa hoy, que es el de los niños héroes de Chapultepec. Acompáñame a este recorrido virtual, que no necesita salir de casa, para ir a los sitios más importantes relacionados con los niños héroes. En 1947, exactamente 100 años después de aquella batalla, se encontraron en este lugar donde está este cuadro blanco, los restos de los niños héroes. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Todo lo vamos a analizar a la luz de la documentación que tenemos disponible. Bien, también vamos a platicar de todos los hechos, todos los recuentos de los testigos presenciales de la batalla de Chapultepec, cómo actuaron los niños héroes, cómo murieron, y cómo no solamente fueron estos seis que precisamente ofrecieron su vida a su patria, sino también 49 en total que hicieron a un lado sus estudios, sus libros, para tomar un fusil y defender no solo su castillo, no solo a su colegio, también a su patria. No te lo puedes perder, es el próximo jueves, dura una hora más o menos, solamente necesitas un dispositivo con internet, es el jueves a las 8 de la noche, e inscríbete a través de la página.